Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vale, pues ya estoy aquí preparado para el mundito. Tengo... Uh, una buena arma, eh. No os podré tocar aquí. Tengo... 10 de energía más. Mira aquí... Espera, no toques, estoy trabajando. ¿Y qué tengo que hacer para esto, chico? Mira. Eh, eh, eh. Vamos a ver. A ver, tengo que esperar. Ponte mi ensen de luz, vamos aquí. Es interesante, nunca había visto una estructura como esta en mi vida. Es increíble que se vea exactamente igual desde el ángulo también. Haz lo que quieras, vale. Había que esperar. Este es mi número. Vale, pues mira. Arqueólogo viejuno se porta guay. Y nos deja coger ese horbecito. Nos da su número de contacto. Así que guay. Vamos a ver. Ahí estamos. A ver si matamos a esta. Nos curamos, nos curamos. Nos curamos, nos curamos. Poquito a poco nos vamos curando. Y matamos a esta. Al final no... No nos hace mucho daño. Ah, mierda. Este estaba muerto. Eh... Guardian Tales... Este es el 7-3, creo. A ver, vamos a matar a este. Y ya está. Wow. Nunca he visto nada de Google. Vale, vale. Un pegote enorme. A ver, vamos ahí. Y... Nos caemos. Vale. No es que esté mal hecho. No es que esté mal hecho. No es que esté mal hecho. A ver, aquí... Lleva mal paraíso de las tartas. Vamos a pedirle que pulse el botón. No quieren pulsarlo. Pues nada. Nos lo cogemos. Igual este lo mismo. A ver... Si los demás no pulsan el botón... Vamos a morir de todos modos. Pulsar el botón no cambiará nada. Vale. Ahora hablo con este. Ahí está. Mira. A ver... ¿Y esto qué? Aquí tiene que servir para algo. Mira. El orbecito nos sirve para esto. Mierda. Ja, ja, ja. Me explotó justo. Una llamita. Teletransportación. ¿Qué ha pasado? Estoy de vuelta. Esta. Vale. A ver, a ver, a ver. A ver. Hay... Puertecillas. Vamos a ir por esta primero. No puedo hacer nada aquí. Hmm... Para abajo... Nada. Vale. Hay que ver en qué dirección... Guardián de Canté. Bueno, pues... Está para comenzar los demonios. Ta, ta, ta. Vamos a ayudarle. Claro que sí. Claro que sí, wey. Claro que sí. Claro que sí. Vale. Tenemos que ver en qué dirección está la... Estatua. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Tesorito, eh. Vale. Por aquí salimos. Y esto estaba viendo hacia aquí. Teletransportación. Vale, 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 vale. Vamos a entrar en esta. Uy, 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 uy. Pero es... Es un clon. No me he fijado, no me he fijado, no me he fijado. A ver. Vale, puedo seguir de frente. Uno, dos, tres, cuatro bloques. Ah, coño. No, espera, espera, espera. Estoy aquí. Vale. 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 Vale, vale, vale. Hacemos... Esto. Venimos por aquí. ¡No! Quería ir para abajo, no para la derecha, tío. A ver. Justo delante de la estatua, para abajo, hasta esta. Aquí, para abajo, justo hasta esta. ¡No! Quiero... Joder, macho. Aquí, hasta aquí, derecha, derecha, derecha. Bajamos. Y podemos coger el orbe. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Joder, macho! Eh... Lo hago bien. Tengo que... Aquí, subimos... Hasta esta, bajamos... Y no te vayas ahí. ¡Bien! ¡Perfecto! Vale. Y nos falta la última. Mira, ahí hay un orbe. Cogemos el orbe. ¿Y esto qué? ¿Esta por qué se mueve? A ver. ¡Ajá! Vale, me ha seguido. Vale. Tiramos esto aquí. Y listo, Calisto. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué tal, Vinicio? ¿Cómo estás, compañero? Te he visto jugar estos días en... En... ¿Cómo se dice esto? En... En... Brawl Stars... Y estuve a punto de invitarte a ver si te apetecía. A ver. A ver. A ver, vamos por aquí. Y vamos por acá. Conseguimos esto. Ocho instrumentos. Ocho instrumentos. Por aquí hay algo. No parece que haya nada. Vamos a coger una de estas. Ocho... Vale, qué bien. Vamos a romper esto. No vaya a ser que haya alguna monedita. se pira pues me tocará matarlo le he caído encima, salta, habrá que esquivar bastante bien su salto y esas moneditas, vamos a romper esto y otro orbe, ya tenemos todos y vamos a romper estas de aquí no parece que vaya a haber nada por aquí no puedo soltar así que, vale, vamos por aquí mira, otra estatuita de esta vamos a hacerlo primero de todo presentar respeto que es el tercer trozo este le no, no, no mierda me he quemado a ver, a ver, a ver no, cógelo tendré que juntar a los tres mierda lo cojo desde aquí ¿qué tendré que hacer con estos? algo tendré que hacer con estos vamos a tirarlos por ahí porque si aquí no tengo nada que hacer y tampoco quiero tirarlos para ahí algo tendré que hacer con ellos porque si no lo menos ponen así vamos a golpear esto me meto por aquí mira, aquí hay un cuarto no sé si tenía que enfrentarme a ellos la verdad no tengo ni idea a ver, vamos a abrir esto nos darán como otra misión en un corazoncito descansa un poco ¿y esto qué? no sé qué tengo que hacer con estos ah, igual tengo que tirarlos al fuego vamos a tirarlos al fueguito vamos a tirarlos al fuego Joder, me estoy haciendo más daño Como un tonto ¿Qué tal, Pablo? Me gustaría, pero tengo poco tiempo Yo es que Cada vez paso más del Brawl, tío Me desespero, entonces Vamos a tirarlos a la lava Ahí está, ahí está, ahí está Vale, sabía yo que tenía que hacer algo con ellos Se van apagando ahí las antorchitas Muchas gracias, Pablo, por estar aquí, tío Y ahí está, vale Uy, ese arma ¿Cómo llegó hasta él? Ah, vale Ese báculo Ojito con ese báculo Vamos, por aquí Mierda, mierda Los Power Rangers Vamos a curarnos Antes de enfrentarnos a nadie Se ha quemado Toma mi arma Uy, este Báculo misterioso Espera Espera, espera, espera Aquí no hay nada, ¿no? No Ya nos hemos curado Y llegamos aquí al Al mini-boss Toma lo Wow 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 Que esto quema, eh No, 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 no Que me pilla Tiene bastante vida, eh Pero yo también tengo bastante vida Bastante protección Vamos a hacerle esto Vamos a salirnos de ese Tormenta de fuego Aún así me quemo, eh Cae Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Estoy un poco quemado Mierda A ver, cúrame Ah, mierda Que la curandera está aquí No me curas, amiga Qué mala persona No me quieres curar Porque tú estás curada, ¿no? Perra Salir de ahí Salir de ahí, chicas Casi me pilla No vamos ni por la mitad de la vida Ya se ha cargado a una de las nuestras Vale, vale, vale No, mierda Me pongo por delante En vez de ir para atrás Sal de ahí Sal de ahí, amiga Ya tenemos que curarnos un poquito Vale Joder, macho Las pelotas me las estoy comiendo todas Cúrate, 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 cúrate Que no te dé Bien Joder Que me quemo, que me quemo, que me quemo Hago esto para curarme, eh No vayas a pensar con aquellas cosas raras Va y vuelve A ver Un segundito Sí, dígame Con Emilio Alberto, sí Bien Dígame Sí, ya os dije Ya os dije Que no estoy Interesado Gracias Qué pesaos la virgen No se puede pedir información para nada, eh Enseguida te dan la tabarra ¿Dónde estás? Pesado Pegote Vamos a tratar de curarnos un poquito Vale, 37.000, eh Deberíamos poder Si seguimos jugando así No, 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 no Uff, uff Eso duele, eso duele, eso duele Vale Vale, con esto Uff Pensé que me había matado, tío Solo puedo usar, creo que Seis curaciones en combate Ah, vale Gracias, tío No, no sabía que solo podía seis Vale, 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 vale Oye, que lo hemos logrado entre todos, chica Amiga Ay, qué Qué sed Vámonos Venga Imposible Seguro que están Cagándonos Voy a ir atrás un momento A curarme Ya que tengo aquí la curación No me cuesta nada No me acuerdo si son exactamente seis Pero más o menos son seis Sí, sí, perfecto Pero no lo sabía Mira, yo no tenía ni idea Vamos a abrir todo el mapa aquí bien Que esto no lo vi bien Que se abra todo Conseguimos ya todas Y mira Otra vez el mundo lo tengo al 100% Otra fase del mundo que lo tengo aquí al 100% Así que perfecto Así que perfecto Vamos a llevarnos estas 50 gemas gratis Y listo Y listo Vamos a tocar esto Vamos a hacer Vamos a intentar conseguir este personaje de aquí Vamos a abrir esto Perfecto Se supone que estoy borracho Porque estoy ahí tocadito como si Estación Este ni me habla Disfruta Trata mundos Conoces la terapia del sueño Vamos a decirle que no Con Proporcionamos Dulces sueños A cambio Recibiremos Aparte de tener Venga Vamos a esta Vamos a ver Hay que ser malos Porque estás caliente Vale Sobreviviré Y si le doy otra vez A ver Vamos a darle Con hacerlo solo una vez Ay Venga 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 Volverás A ver Juegue conmigo Si solo hay que hacer esto Y después un enfrentamiento fácil Molaría Recibimos Recibimos la terapia Pone algo de Netflix Miremos Netflix Jajaja Que graciosos Me encantan los desarrolladores de este juego Vamos a darle a esta Vamos a darle a esta No era exactamente lo que buscaba Completada Ya Así Solo Membre Membrese A ver A ver Vamos A ver Aquí Aquí Tengo miedo Aquí tengo miedo Estamos preparándonos para empezar la actividad A ver Escuela de tal El tiempo vuela rápido A ver Vamos a seguir Aquí empieza Aquí empieza Aquí empieza Estrotamundo Estrotamundo Es verdad Efectivamente Nunca había visto En la vida real Contarme algunas De tus aventuras Vale Desértica Yuce Seguido trabajando En la propuesta De carrera Venga Loca Estuve en tu lugar Una vez Verdadera De Invocación Puede seguir Si te interesa Por aquí Yuce Vale Vamos a seguir Investigando A ver Si esta me habla Un sueño Probablemente Es total A ver Me mandan ir para allá Vamos a ir Para allí Que no quiero Mantarme en esto Vamos a ir Es exactamente Como tal Estoy Tan ansiosa Y nos encierra O algo así ¿No? ¿Por qué se me apaga Esto? Si estás cargando Tío Deberías fijarte Más en la historia Pero bueno A ver Es que hay partes De la historia Que ya me la conozco Por eso Paso Necesita ser castigado Venga Esto no A ver A ver Violenta Esa habilidad Borrador Aterradora Dice Enmachiar Vamos El serial Es peculiar Puede que duela Un poco Dice Vale Vale Te interesa Vamos a ver Me falta solo la rosa ¿No? Vamos a dejar la rosa Para el final Más adaptado De lo que creía Arroz frito Con pollo Te gustaría probar Algo diferente Vamos a ver Puedes Vamos Quizá Me van a ser excitante Para ti Has tenido Un señor Que trabaja En una gasolinera Vale Ya he visto A todas Así que Vale Me he decidido He encontrado Mi verdadera vocación Ole Confío En que has tomado Una decisión Una carrera De terapia No es para mi Si Te 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 Vocación Es la aventura Quiero ser Trotamundos Ole Que bien No lo permitiré Pero un puñado De trotamundos Alganza de análisis No puedo Ver a mi estudiante Tomar la decisión Equivocada Y ya Si quieres Ser trotamundos Tremen Certificar Trotamundos Venga Te juro Paul Lili Vamos a hablar Con ella ¿Qué hago? El examen Se hace en parejas Uy 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 Que me van a hacer preguntas No tengo Con quien hacer el examen ¿Qué tal si lo haces tú? Jejeje Si Definitivamente Voy a probar Centro de examen Vale Tengo que ir a otro lado Y después tengo que Volver Entiendo Ir para después Volver Vale ¿Por qué no se me ha guardado Esto como camino? Como camino hecho Ya está Venga Creo que no tengo Nada más que hacer Por aquí Entiendo Tengo que ir a hacer La misión Volver a este Y ya me darán Todo ¿No? Completamos esto Y venga Fase inicial Pedazo de espada Achar Por aquí Nuestra licencia de examen ¿Por qué es necesario? Necesita esto No puedes hacer Sin una licencia O sin pareja ¿Vale? Sabemos Pareja Presenta Tome Ahí tenemos Gracias Buena suerte Vale Tengo la licencia Esta está torcida ¿Qué tiene que ver? Que esta está torcida Seguro que tiene algo que ver Y luego esta Envía a tu hermana No sé Todo increíble Te gustaría mucho Mi hermana Pero Gracias por ayudarme Si no te importa Lo que pase Te recompensaré Examinada Jutze y Milu En el Zalun Comenzará pronto Uh Somos el 27 Vale A por ello Yo tengo que ir por abajo Con calmiña Y buena letra Ahí Vamos con cuidado Chao Perfecto Eh Oye A veces No sé Mejor que tienes Ahí Ayúdame un poco más Claro que te ayudo Vale Una Dos Y tres Y No Mierda A ver A ver Ya le he pillado No Ah espera Y el último Como se baja Y el último Como lo bajo Porque pulsando Ese botón No se ha bajado Pulsando este botón No se baja Tengo que esperar Encima de él Para que me Disparen hacia arriba Porque Como se baja El último Y Aquí está Vale Vale No puedo volver Aquí atrás Vale Y ahora ¿Cómo hago yo esto? Me voy a curar Me voy a curar Vale Y a ver Ya nos debe De quedar Poquito Un enfrentamiento Tocho Vamos a matar A este De aquí Pesado Me voy a curar Pesado Me voy a curar No, no, me golpea Si logro matar dos del tirón, sería lo ideal Y si ya fuesen los tres, pues sería aún más ideal Vale, uno muerto Muérete Vale, muerto Esto aquí no hay nada No sé para qué está eso de ahí, vamos a curarnos En un momento ¿Qué tal, Ignar? ¿Te gusta ese personaje? Es un poco débil Sí, lo tengo chetado, lo tengo al máximo En verdad lo tengo muy cheti Tengo todas las armas al máximo Bueno, el escudo creo que no Sí, el escudo sí, lo que no tengo es el anillo Al máximo Y lo tengo con todo el despertar Por eso juego mucho con él, aunque no sea muy bueno en este caso Vamos a matar a estos que se curan Y curan a los otros Eh, tú que... ¿De qué vas? Me ha golpeado Cerdo Moriros Iros muriendo poquito a poco Venga, 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 venga Uno muerto El otro bastante tocado Ahí estamos Vale, 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 vale Vale, hecho Faltaría cambiar la espada Por una del mismo tipo Lo sé Pero esta era la que mejor tenía en ese momento Y la llené La puse al máximo Ahora si me recomendáis Tanto Ignar Que gracias por estar aquí Y Pablo Si me recomendáis un buen arma Para este Yo os lo agradezco Tengo el mismo escudo Del mismo tipo que el arma Anda Una llamadita ¿Qué? La graduación está a punto de empezar Estaré en nada Gracias Tengo que ir Nos vemos después en la ciudad Eh, eh, eh Vuelvo a donde Tal Me parece que Jose Tiene asuntos que atender Miru Ahí está Certificado de Aviltrotamundos Gracias El de Jose Por favor, vale Y esto ya nada Porque por aquí Ya no puedo ir Así que Vámonos para abajo Y ya he terminado aquí, ¿no? Ya he terminado esto Eh Libera sería mejor Para ese personaje Pero hasta que consiga este Vale Me tengo que pasar el juego, ¿no? Tenemos que volver aquí Efectivamente Para El La grabación De esta Ay Entiendo que hablar con estos No me ayuda de nada Vamos a seguir Y ahí está La graduación Sigue Siguiente Nuestro tal El estudiante Siempre ha demostrado Comportamientos seductores Ha mostrado Gran Destreza La graduada Más destacado Es Yuse Enhorabuena Al frente Vaya Bien hecho Has hecho fenomenal Aquí está tu trofeo De carrera en terapia De sueño Lo siento Pero no puedo acertar esto Porque me voy a hacer Trotamundos Trotamundos Tienes un certificado Tienes un certificado hábil Respecto a eso He pasado el examen y no tengo Un tal Aguardad Entro ya a salvarle Has venido colega ¿Qué estás haciendo aquí? Toma el certificado De De esta No puedo romper el juramento Seguirá siendo un sucubo Vale ¿Cómo planea sobrevivir? Bueno No he pensado en eso todavía Neutuber Neutuber Qué buena Grabar tus aventuras Y sobrevivirlas a Neutuber Oye Estaría guay Gracias A una audiencia Neutuber Me mola Por fin Una graduada Ha encontrado su camino Unas rondas de aplausos Para celebrar Enhorabuena Yuzhen Gracias Gracias por ver lo mejor que pueda Y según a nosotros No No digo que tengas que pasar el juego Primero Digo En el tiempo que vas a Tardar Te pasas el juego Primero ¿Por qué lo dices? ¿Dónde la tengo que conseguir? Lo que sea Un festín Una pelea Cuenta conmigo Vale Vale, vale, vale A ver Lo de los tipos Y todo eso Todavía no me Por ejemplo Tengo un arma legendaria Se la he dado A la vampira Sé que no le corresponde Mucho Por el tipo Pero la estoy chetando De esa manera ¿Sabes? Así tengo las armas buenas Las tengo ya chetting ¿Por qué me mando por aquí? Carta Vale Vale Un nuevo héroe Yuse Yuse ¿Qué es Yuse? A ver Pues evolución Un sucubo Aventurera Vale Vale Tengo 200 Y me piden 500 Para mejorar Vamos aquí Ya que tengo esto He completado eso Vamos a completar esto Es que con 3 millones de monedas Creo que era Monedas Moradas de Hemingway Para mejorar edificios O 300 millas Que se van Sigue haciendo invocaciones Invocaciones que es aquí ¿No? Vamos a invocar Venga Vamos a ver Que nos trae esto No sé a qué le he dado Catherine Vale Marty Junior Ingeniero Mira Este se supone Que es el que Consigo ahora Verónica No es muy buena Akayuki Espada China Que creo que también Es en este mundo Hyper Heroína Zoe Guía Río Una invocación Es una milla Doctor Da Vinci Y Cristal y Marvin Mira Y ha desbloqueado estos Tírale A Gran o a Marina Confirmo ¿Qué significa eso de Tututú? Vale Venga Le doy a confirmar ¿No? Verónica Nada Garam O Marina A ver Venga Vamos a darle A esto Agata Mercader Este otra vez Mira Cristal de héroe Obtenido La presidenta de clase Kate Presidenta de clase Otra vez Oye Y los cristalitos Esto es bien Soldado Soldado Da igual María Lea Qué mala suerte Marín Ingeniera Y Lorraine No me ha tocado nada bueno Bianca Bianca Y vamos Una de Garam Ya que tengo tantas Garam Daño Marina Tanque Y esa carta Esa caja especial Que es como Más blanquita Leal Que era elfa Muchas de estas No No la suelo tener Esta sí Ya me tocó antes Esta Aquí Eh Mira El dragón Y ahora se viene Niña Bottleball ¿Y esta? ¿Y esto? Premio mejor héroe De Cactambur Y es para Garam Zorro de nueve colas Me ha tocado algo bueno ¿No? Y este es legendario Este debería usarlo ¿No? Este debería chetarlo Bueno es poco Garam Dijisteis daño Oye pues mira De los guardias Y esta Mira Jeje O sea ya la tenía Oye No me ha salido nada mal Entonces Confirmo Y la Bianca ¿Qué hace? Invoca un nuevo héroe Siempre Siempre va a ser nuevo Y esto de pertrecho Son armas ¿No? Sin más Mil truenos Arrastre Vale Venga Venga Hago una más De De Marina Dijisteis ¿No? Turun tun Si de Marina Ahora Haz treinta Para armas Y el arco De Garam A ver Mesías Mil truenos Y como sé cuál es el arco De Garam Mil truenos Mil truenos El mil truenos A ver Mil truenos Invocamos Me estoy fiando de vosotros Igual me estáis timando De mala manera Hacemos aquí una invocación En vez de pasarme el mundo Dice épico Exclusivo Garantizado Un rifle Leyenda Mira que bien Báculo Daga Asesino A ver No voy a gastar más gemitas No me ha tocado nada ¿No? No me ha tocado nada Interesante Rifle único No me ha tocado nada Interesante Uh Esta sí ¿No? Esta creo que está bastante bien ¿No? ¿Es leyenda? Mira Solo tenía Ah sí Ya tenía esa leyenda Fíjate Venga Una última Una última Y ya va ¿Vale? Que me he gastado Me he gastado más de 10.000 gemas Ya Y quiero pasarme los mundos A ver No me va a tocar ¿Verdad? El báculo Este nada Collar bendición Esto nada Ya la tenía Esto también lo tenía Esta Me quiere sonar Pero no estoy seguro Daga Daga asesino raro Trabuco Esto me tocó antes Y esta última Collar maldito leyenda Oye no está mal Tendría que ser una más A ver Como no me toque Como no me toque Que dice Están La última Pues sí Tienes razón Tienes razón Y cuando tienes razón Se te da ahí punto Venga Paso esto rápido Porque al final Estas son Raras Y aquí se viene La Chetty ¿No? Entonces ya tengo Algaran Este chetao De arma Y tal Arco épico Este debería dárselo Algaran Vale Me voy de aquí No quiero gastarme 54 pavos Claramente No los tengo Vamos aquí Hemos conseguido Bastante Mierdecilla A ver Esto lo voy a apoyar Porque es un rollo Subimos aquí Cositas No es el arco de Garan Pero sirve igual Se lo doy a Garan Entonces Y Garan Trata de esforzarme En subirlo De nivel De experiencia Ahí o qué Hemos conseguido Unos cuantos De estos Un craig Un craig Akayuki Pero estos Mola Desbloquearlos En En lo que viene Siendo la historia ¿No? Ahora las he conseguido Pero ya Los tengo Los tenía que haber Desbloqueado En la historia Si sublo Porque es muy bueno Vale Porque tengo Ah Me sale así Con esa Con ese Atuendo Porque no Lo he desbloqueado En la historia Puede ser Y tenía que haberlo Desbloqueado Oye Esta Vaya pintas ¿No? Entiendo que Me está pasando eso ¿No? Siempre salen así Con esta Pinta tan No sé A ver Zou Ahí está Río Y Nian Pues bastante bien No nos podemos Quejar Completamos esto Bastante orito Bastante experiencia Y Tengo Treinta De Café Como digo yo ¿Esto qué? Vamos a coger Estos Diez Que si no Luego hago Una mazmorra Y ya está Tengo aquí Unas cuantas Vamos a recibir Todo esto Recibimos Todo esto Recibimos Todo esto Porque Me sale Varias veces Tío Hola No se quiere Recoger ¿Por qué no me deja? Recoleta 29 héroes Recoleta Ah Coño Que es por Me da Me da para otra tirada Solo tienen Arte Los dos estrellas Y los tres estrellas Ah Vaya caca Entonces ¿No? Héroe Este es el que debo de chetar Decís ¿No? Vamos a darle el arquito este Bloqueado ¿Por qué está bloqueado? Pertrecho elegido ¿Por qué tiene? Ah vale Porque es Tengo dos Oye Dos arquitos buenos Tengo Vamos a equiparle Este que no esté equipado Evolución heroica Despertar Pues vamos a despertarle Esto 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 Y esto Este Garam A tenerlo en cuenta Lo tengo a nivel 1 Que debería ser más ¿No? Vamos a ponerle una sanación Y vamos a ponerle aumento de escudo Aumento de ataque Al matar oponentes Sí Aumento de Ay mierda Ahí está Ponle el rastrador De Dragon Ball El rastrador de Dragon Ball ¿Dónde lo tengo? Tu 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 ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está? ¿Este? ¿Super Teatán? Ah Equipamiento No las cartas Para las cartas Ponle dos cartas Del 5% Vale Vale De equipamiento ¿Cuál es el Anillo Lobo? Rastrador Rastrador ¿Deciste esto de anillos? Es que no me entero Tío A ver Decirme Arco Pero es en esto ¿No? Es en lo de collar En donde los collares Listo de equipamiento Fortaleza Anillo Corona Negra Vale Lobo Collar de Seo Anillo del Dios Antiguo Bodas de Tierra Pata de Conejo Collar de Ángel Collar de Bendición Anillo del Lobo Collar de Ángel Magia Oscura Que esto se lo tengo que dar A la otra El primero que tiene Es nivel 20 Este Tirador experto Esto vale 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 Están Dan un poco igual ¿No? Las nuevas incorporaciones Tengo para mejorarles Pues les mejoro Pero de equipamiento Y esto ahora mismo No me voy a rayar Mira esta La puedo mejorar Bastante Fortalecimiento al máximo Tengo bastante Porque he hecho mucho Esa tal Para mejorar Al caballero Vale Entonces Trato de ponerle Toda la experiencia A ese Vale De estos no tengo Evolución heroica Vaya caca De esta si Ahí está Perfecto Gracias chicos Gracias Gracias Ojito eh Vale 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 Y de esta También tengo Evolución heroica Fortalecimiento Uno Genial Vale 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 Entonces Por ahora Voy a seguir así Vamos al libro Héroe Estos dos Y esto Ojalá Que guay ¿No? Que guay Va todo De esto Vamos a conseguir Este es el Garam Entonces Voy a intentar Conseguir Esto Los Siguientes Van a ser Estos Que vaya a subir Vale Porque aquí abajo Me queda Esta Que todavía No lo No lo Tengo Que tal Iván Vale Vamos a seguir Con la aventurita Vamos a seguir Con la aventurita Porque me estáis Nos estamos aquí Liando de malas Maneras Y yo no he hecho Lo del gremio Vamos a dar asistencia Al gremio Pero vamos Y vamos a por la parte 4 ¿No? Vamos a conseguir La aventurita Esto que Recibimos más Vale Más gemitas Para mí Eso ya está hecho Vamos a conseguir esto Pues estoy bastante guay Tío Nuevo juego Vamos a romper esto Por si acaso Hay moneditas Luego seguro Que me Las necesito Mierda Si no pulso esto Pues mal Mal vamos Mal vamos Ahí estamos Vale Muy bien hecho Es como medio Ese Dijiste 6 curaciones Por combate ¿Verdad? 6 curaciones Por combate Puede la Tipiña esta Vale Curaos Vamos Vamos a ir por aquí ¿Verdad? 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 ¿Puedo tirar esto por aquí? No Coño, soy bobo, ¿no? No A ver Vamos a darle a esto Pulso esto Que servirá para algo Para bajar eso ¡Mierda! ¡Tututú, muchas gracias, Nacho! ¡Compañero! Millones de gracias por ese follow A ver, a ver, a ver, a ver Ah, la antorcha la necesito por aquí Joder, macho, qué burro soy La antorchita Necesito poner esto Encenderla Ahí Venga, cambia Claro, pero ahora Cambio esto No, no puedo Lanzar ¿Y esta me sirve para esto? No sé cómo Cómo hacerlo, ¿eh? No me da ¿Cómo hago esto, tío? El fuego activa la bomba Constantemente ¡Ah! Claro, güey Qué tonto Soy un burro ¡Mierda! La cuestión es cómo La lanzo Vale Ahí sí Gracias Y me he hecho dañito Como un bobo Vamos, 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 vamos Vamos Muy bien Muy bien Oye, tú, demonio ¿Y tu culpa? Traeré todo a mi costa Oye Si quieres carne Tráeme el número ¿En serio? ¿Eres un prófugo? No le dejamos No le dejamos La atosigamos La atosigamos La atosigamos Y listo Tienes que ponerte No, ya al lado de la bomba Ya, ya, ya Gracias ¿Están estos? Venimos a rescatarles Y me... ¿Y ahora encima se cura? No te cures, amiga Me cago en la aldeana esta de mierda Deja de curarte Aldeana, aldeana, aldeana Aldeana, aldeana Aldeana, amiga La aldeana muerta Y esta va a ser una batalla de desgaste Batallita de desgaste Tiene bastante vida, eh Ya la peña Tiene bastante vida la peña Gracias, caballeros Escoltaré a los ordeanos A un lugar seguro Vale Quieren descansar un poco más Se nos abre eso por ahí Misión completada Genial Y ya está Perfecto, perfecto A ver si antes de que se despierte mi hijo Logro una fase más Porque terminar todo el mundo No creo que me dé tiempo Porque al final me he dedicado A abrir al Garameste Me he dedicado a invocar Las invocaciones cuando termine toda la historia Que luego necesito las gemas Y no puedo Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Subo al Garam? ¿O subo a esta? Vale Voy a... Por ahora lo voy a meditar Es que tengo mucha gente por subir Vale Esto me da transición No me he fijado No me he fijado si tengo otro por medio Buah Esto ha dolido, ¿eh? Esa explosióncita Vosotros decís que subo a Garam, ¿no? Ya suele decir en torno a él Y al caballero que lo tengo Chetri Creo yo que sería bastante Adecuado Hacerlo Vamos a matar a esta Y vamos a matar a este Venga Vamos a romper esto Yo pensando que igual servían para algo Vamos a acabar con estos primero Nivel 62 La atosigamos Y la atosigamos Estos hay que matarlos Que son de los que se curan Y no mola que se curan Chicos No mola que se curan Venga, venga, venga Atosigao Atosigao Vale Por aquí no hay nada que puedas romper Ni nada por el estilo Vamos a coger esto Puntos de clasificación Vale Y llegamos ya A la fase 4 Que yo creo que una fasecita más Y que me da tiempo Y luego no sé si tengo más cafés Ya fuera de tonterías Aún me falta una centella por ganarle La del mundo 5 La del mundo 5 Aún me falta Gema roja brillante Toca la gema ¿Qué crees? Obvio Es una trampa A ver que pasará Si la tocas Ahora es mía Siempre hay alguien así Idiotas ¿Qué crees de esto? La estatua está hablando Vuestra codicia Atrapado Si queréis vivir Resolved Acertijos Tenéis 90 segundos Ofréceme un objeto Carga A ver El martillo El pico Que está ahí Dame A ver ¿Cómo hago? Para que ese tío Venga ¿Y cómo se lo tiro? ¿Cómo se lo doy? Destruye algo en el pico Vaya chorrada Pues os voy a ver Para desbloquear nuevos caminos No Vale Las repostas en contra De matarnos a todos No queda mucho tiempo Asumir la responsabilidad No puedo dejar Que nos mates Pero me he quedado En el fuego ¿No? Correcto Segunda respost A ver Sacrificad una vida Uno de nosotros Tiene que sacrificarse Os daré 30 segundos Cogete ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Tengo que soltarlo aquí? Vale Digo Ostras Ostras Pedrín Ostras Vale, vale, vale Está jugando con nosotros Venga En fin Se ha acabado De verdad No Tercera Diez segundos Encuentra Un hoyo Oh Mamá A ver, a ver, a ver Punto inicial Sala de escape Sala de escape Venga Esto ya Tal Ah, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Pasa Pasa Vale, genial No salimos vivos No salimos vivos Gracias a ti Craig Debes estar Esperándonos abajo Uh, mira Vamos a coger eso Presenta respeto Vamos a presentar el El respeto Digo yo, ¿no? Que habrá que presentar El Respetito ¿Y esta piedra ahora? Nivel 60 Un guantelete Castillo ¿Y esto qué? Esta estatua así girada Me quiere decir algo Yo creo que me quiere decir algo Si voy por aquí Vamos por aquí Mejor Porque por ahí me Me mandaba para afuera Una carrerita Vamos a probar La carrerita Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aceptamos No, no, no Que me quedo pillado No No me lo puedo creer Revivir No, pero aquí no, tío No, no Me hagas revivir ahí Tío Me cago en su madre Tengo poca vida, eh Vamos a ver No, no, no No, no, no Te quedas ahí pillado No te quedas ahí pillado No me lo puedo creer, tío Pero ¿por qué te quedas ahí pillado? Ah, ahora tengo que volver para atrás Estupendo y maravilloso Ay, la madre del cordero No, 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 no No, no, no Venga ya, tío Venga ya, tío Que tal hice Joé, macho No me lo puedo creer Estoy perdiendo vidas aquí Estoy perdiendo gemas aquí Como un bobo No, tío Y ahora encima quita un mogollón de vida Porque para matarme Mil, eh Mil, mil, mil Esto es Esto es Esto es de De coña, tío Que dejes de hacerme daño, tío Oye Estoy en una acción En una acción En que acción, tío Vale Vale Ay No era tan difícil De Activision De algo nuevo que van a sacar Chivame, chivame, chivame Pero que estás en un sitio ¿O qué? Me falta vencer La del mundo 5, tío Que no he sido todavía capaz de De vencerla, eh Estoy yo ahí por mi cuenta Y con esto ya Sí que sí Nos vamos Oye ¿Esto es en el mundo 4? ¿Que es un shooter o algo así? ¿O qué? ¿Name fase? ¿Oculta? ¿No hay fase oculta en esto? Que extraño, ¿no? No ha habido ninguna Fase ahí oculta Vamos a ver Me quedan 3 minutos Pero no voy a esperar Bueno Puedo Un segundo Bueno Veo esto Cojo esto Y ya está Un segundito Y listo La del mundo 5 es muy jodida Si es presencial Estamos probando ciertas cositas Aparte Ir a un partner Para hacer esto Y cualquier cosa Con su network Ojito Ize ¿Cómo te cotizas, tío? Puedo decir que Se viene un Coz M Vamos a matar a este Cuanto antes Que no recupera a nadie Todos muertos Venga Ya me han matado a dos, tío Que si no Me echan de Activision Joder, tío Consígueme a mí Ahí también Un Currele Decente De eso Ya sabes que yo Soy muy colaborador ¿Y en dónde estás? ¿Estás en Madrid? ¿O dónde lo estáis viendo? ¿En Barcelona? La cosa más complicada Ahora Estoy en Barna Hasta el domingo Joder Qué suerte Ahora encima Te llevan de excursión ¿Estás en Madrid? Tenemos que matar al Al curandero ¿Eh? ¡Eh! ¿Por qué no te atacan? Mierda, tío ¿Por qué no te atacan? Venga ¿Han matado ya todo mi equipo? Venga, venga, venga Y me cortan Me toca Antes que ya me habían matado El pesado este No, no he probado Hacer estéreo ¿Pero estéreo para que yo haga Y que me hable la gente? Para eso tengo Discord, tío Tú sigues con tu canal Ahí a muerte No, no, no Yo quiero ir a por esta Tú muerde Ahí estamos Para abajo No he roto todo No sé por qué no he roto todo La verdad Bueno, no pasas del mundo nuevo Con ese equipo Ni de coña Pues seguramente No, yo estoy editando En el canal de God Ojito Qué bien, ¿no? A ver El caballero está claro Que lo voy a usar, Pablo Lo otro que hago Que es Subirme al Al Garam Mesef Que desbloquea hoy ¿Y qué más? Este tiene Empuja el cuerpo Este tiene un Vamos a ver Les caiga esto encima Estos son muy pesados Que disparan desde lejos Terminan de morir Vale Vale Buena suerte para ti también Del 9 el caballero no pasa Vale Pero no tengo Super chatting, ¿eh? Vale ¿Y esta? ¿Tú otra vez? ¿Una vez has estado aquí Impresionada en la princesa? Pero parece imposible Entrar en la parte En las listas No me toques No estoy de humor Vale, vale ¿Y este? Solveme, por favor Tú, tú no Imagina que esta Madmorra fuese tan tal Si no conoces Segundo Vale Esto todavía no puedo Le están ahí golpeando Mira que hacerle Bullying Yo lo tenía con la evolución Al máximo Despertar entero Como tengo yo Su arma al máximo Y no duraba 30 segundos Oja, amiga No me lo pintes tan bonito A ver Vamos a encender Esto Ah Que dura 30 segundos La he liado La he liado, ¿no? Bueno Que leches Cojo ya estas monedas Ya que estoy aquí Voy a lanzar Esto Por si acaso Ahí ya estamos Y ya estamos Ostras Que susto Que susto me ha dado Pensé que tenía que abrirlo Que susto me ha dado Que susto me ha dado Tío El cofre este De mierda Vale Yo me dedico A hacer Giros Que no dan A A mis Compis No me deja salir Joder Que le quedan A mitad de vida Y a mi me queda Nada de vida ¿Por qué me Voy dañando? Si no me va golpeando No, no Yo no me paro Y ya está Yo no me paro Y ya está Yo no me paro Y ya está Que le maten Mis compis Que él solo viene a por mí Yo me voy curando Yo me voy curando Y listo Dece nada Dece nada Pablito Mira Si le queda Solo 72.000 Ya No Ha matado a mi compi Tío Ha matado a mi compi 24.000 Venga Vamos a enfrentarnos A él 13.000 Me enfrento a él 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 Había que hacer un poco El ganneling Vamos a encontrar Una llave muy fácil Solo falta una llave Curioso tema ¿Qué fue eso? Algo no cuadra Vale Tú lo has pedido Vamos a coger Estas monedicas No me va a hablar Ninguno ¿Qué? Algo le tiene que pasar A ese Power Ranger Que me tiene que dar Su Querida Arma Por aquí No puedo Por ahora subir Tendré que subir Por el otro lado Anda mira La última ¿No? Presentamos Vale Los trozos De arma Que se juntan Hay una estrella Energía Donde Hablado Wow A la estatuita Anda mira La espada De A ver Aquí No hay nada Raro Bicho Dejemos Eso Para el final Has quemado No has podido Controlar Tu poder Vale Que es solo una persona Me ha pidado Por sorpresa Necesitamos Bichos Gemas Alguien me pudiera Cocinar Vamos A darle esto Puede ser Tal Solo por un momento Nuestros colegas Vale Un plata De monstruos Para curar Ah Esto es lo que vamos a necesitar Para Despertar a los otros ¿Verdad? No se No se Como un luchador Como ella Ella necesita Reforzas Venga No deberías Desconfiar Tanto de los demás En fin Puedes llamarnos Cuando nos encuentres Vale Entiendo que es Por aquí abajo ¿Aquí hay algo Que destruir O qué? A ver Si esta está aquí Por Ja Fíjate tú Una entradica Secreta Güey Y ahí hay un Orbe ¿Quién quiere contestar A la pregunta de la pizarra? Si no hay nada escrito Profesora Entonces yo elegiré El estudiante Número 3 Estudiante Número 3 Acércate El pegote Ah no Estudiante Número 4 Ni siquiera es una difícil El rincón Quédate Profesora Humana ¿Por qué nosotros? ¿Os metéis cuando? Sin hablar ¿Vale? Eh Yo creo mi Orbe Mi orbecito No puedo hablar Con estos ¿No? ¿Con este puedo hablar? No puedo hablar ¿Y con ella? Sí parece que puedo hablar ¿Qué pasa? No se interrumpe la clase No es mi clase Supongo que la forma Ha trascendido Tú, tú, tú Te daré mi número Vale Pues Profesora de la mazmorra No me dice No me dice nada más Vale Mira Cuando muestran en diagonal Me voy a meter por aquí en diagonal ¿Hay algo aquí en diagonal? No hay nada Tío Y... Pensé que haciendo en diagonal Y este caminito No hay nada ¿En serio? ¿No hay nada? Es un poco raro A ver Vamos a hacerlo bien El caminito Porque Si ponen así el caminito Será por algo Sabía yo Sabía yo Sabía yo Sabía yo Que algo pasaba Sabía yo Que algo pasaba Es que ese caminito Así tan bien marcado Por algo seria Y nos dan aquí el vídeo El vídeo número 7 Que ya lo veré por mi cuenta Porque Ya haré Un día de solo ver los vídeos Para enterarme ¿Qué me ha dado? Pues vamos a dárselo A esta Que sube bastante Eso no lo sabía ni yo A ver El camino estaba muy marcado Digo Voy a hacerlo bien Porque Algo sospechoso Tiene No te tenía nada sospechoso Eso es ¿En serio? Porque a mi Me olía la nariz A mi me olía la nariz Un poquito El camino ahí También marcadito Vale Aquí no tengo nada que romper Nada que coger A ver Vamos primero por aquí Buuuh Cuando pase esto ¿Cuando pase esto Me la va a liar ¿O qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo lances así Venga calma Bicho Gemma Atrápalo Que no se escape Ahí va Cuidado Primero con seguridad Atrápamos Bicho Gemma Volvamos Al final Preparados Al rincón Venga ya Con orbes Tío Pero Serán capullos ¿Por qué con orbes? Nos hacen ir con orbes No lo entiendo Tío En este mundo Mogollón de orbes Nos hacen gastar Vale Necesito quemar esto Que ni me he fijado En lo que ponen Directamente Espera Antes de liarla Vamos a sacarlo De aquí De aquí 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 ¿Suficiente? A lo mejor A ver Ah vale Porque hay otro Porque hay otro Que hay otro Que hay otro Que hay otro Que no me había dado Yo buen Pecador En la Prat de Era Vale Si me meto por aquí Abrimos esto Ya se queda Abiertico Me da igual esto ¿No? Se abre Y si lo bajo Se corta Estupendo Y maravilloso Ya está abierto Vamos a poner esto Y antes de hacerlo De la llave Vamos a esa parte De la derecha Que me lanzaba Algún lado Y tengo curiosidad A ver a dónde Me lanza Aquí me lanza Vale Que me abre Otra misióncita más Me abre Otra misióncita más Ojo de macho El mundo Esta parte Del 5 Es donde más No me lo puedo creer ¿Eh? ¿Y esto qué? Esto es el inicio Así que aquí No me queda nada Me quedan 3 Uff Me quedan 3 ¿Eh? Por conseguir Bueno Voy a ir como para el final Y malo será Que no me encuentre Esas 3 Que me faltan ¿No? Uy, 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 uy ¿Qué creéis vosotros? ¿Conseguiré? ¿O no conseguiré? Esas 3 ¿Dónde pueden estar, tío? ¿Dónde pueden estar Esas moneditas? La puerta está abierta Archidemonio Va Aunque creo que están todos curados Al máximo Vamos a hacerlo Ese agujero que Yo me acuerdo No hace nada No, no No parecía hacer nada No me daba ni opción Ni nada por el Ni por el estilo A ver No sé si rayarme a buscar Esas 3 Que me faltan ¿Eh? Vale Voy a ir a Allí malo será ¿No? Que no creo que Anda, míralo De locos De locos Este mundo De locos Todo al 100% Desde el primer momento Yo creo Vamos ahí Vale Y ahora viene El megaboss Entiendo ¿No? Buah, chaval Buah de locos Que locura, chaval Que locura Que locura ¿Qué le pasa a la cámara? Vale Liada máxima ¿No? Salvadme Salvadme Os pagaré Venga Vamos a por ellos Este me ayuda Buah Una ayuda más Vale Vale, ya entiendo La piedra está Para protegernos De cuando hace eso Nivel 63 ¿Eh? No perdamos de vista El nivel de Este señor Así me gusta Ya tengo una muerta Tío No me la puedo creer No me la puedo creer Se ha ido Para ahí abajo Vamos para aquí Chicas Muy bien No se No se hiere No se Ahora si que se queda herido Vale Se fue para aquella esquina Wow Wow Eso me ha hecho Un mogollón de daño Mira que lo estaba haciendo Bastante safe Yo paso de líos Paso de líos Que nos queda Mucha vida Por bajarle Mierda Uf Casi me pilla No Perro Vale Para aquí Para aquí Chicas Para aquí Nos queméis Venga No estoy haciendo muy safe Se fue para aquella esquina ¿Verdad? Sí No Me mató Es que se me Se me lleva para Para el lateral Tío Esos golpes Cada vez que me da Me lleva para el lateral ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Joder Estaba donde la piedra Vale Vamos por aquí Vamos por la mitad de vida Cada vez que me empuja Cada vez que me empuja Me hace un mogollón de daño Vale Por aquí Le hacemos esto Le hacemos esto Vale 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 Está girado Está girado Está girado Vamos a aprovecharlo Vamos Vale Para aquí Mi demonio va aguantando Mi brujilda No le dañamos mucho Pero algo le dañamos Vale Recargamos aquí esto Nos mata Justo por hablar Nos mata la brujilda Herido Uno de estos Once mil Once mil, sí Cien mil Ya me gustaría a mí Once mil Y qué pena Vamos a protegernos aquí Ah, qué lento Vale Buah, ya Solo quedamos El caballero Y yo Que la verdad Se podía coordinar Conmigo Noventa mil Noventa y dos mil Noventa y dos mil Creo que lo estoy haciendo bastante safe Creo que estoy Siendo bastante Comedido Ochenta y cinco mil Ochenta y cinco mil No me está haciendo mucho daño Me estoy protegiendo bastante bien No, tío Eso me hace mogollón de daño Nos queda nada de vida Tanto a él como a mí Me mató Porque me he ido muy lento Bueno, ahora ya está Esto es moco de pavo Prácticamente Le queda muy poca vida Sesenta y cuatro mil Le hemos hecho muy bien Yo creo Al final Pues como todo Es un boss Tiene que ser medianamente complicado Pero cincuenta y pico mil Que nos quedan Por quitarle No debería ser complicado Quitarle Ya solo cuarenta mil Esto está prácticamente hecho Ey, mierda Eso baja como Como Dios Seis mil Setecientos Con un ataque Ostras Me quito ahí Mil y pico Vale, vale, vale Yo creo que está bastante bien hecho Pero los anillos Signios Eso Tienen mogollón de rango Y me pillaba Pfff Pondré al final Vivir a Grandiamas Como te atreves Como te atreves Amigo Vale Vaya bicharraco Guapo Que crearon aquí Uno de ellos Es el P.E.K.K.A. De Clash Royale Pero este Está muy guapo Esto no sé a qué Monstruo se parece De qué otro juego 9999 Yo quiero ese ataque Tío Yo quiero ese ataque Quiero sacar 10.000 por cada Todavía no Eres bastante cabezota Y le hace un Hamehameha Que lo para Oye A este hay que subirlo ¿No? A este personaje Una llamarada Me cachis Queda alguien Me puede derrotar Este monstruo Ya voy yo Ya voy yo Venga No 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 puede ser Guay 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 Es malillo Qué pena Tío Pues Es cabezota Podría estar guay Es fuerte En la historia Solamente Vaya A ver Entonces tú ¿Cuáles me dices? Al Garamese Y ¿Cuál más? Voy subiendo ¿Al forzudo Del mundo del desierto? Ese ¿Qué tal es? Es una maratija Después de todo Tendré Oye ¿Aún respiras? ¿De dónde vas ahora? ¿Dónde voy? De vuelta A la aldea Por supuesto ¿Qué pasa con los mercenarios De la mazmorra? Siempre encontrarás Mercenarios Que se unan a ti Esa Expedición Se fue por completo ¿Vale? Y así es como Este consiguió Su trajecito ¿No? Ese es medio Diría Uuuu Pues de los personajes Que tengo Tú aún estás aquí Buen trabajo Creo que podría haber Y se pone el casco Casi pierdo Casi pierdo Casi pierdo mi reputación Como guerrero ¿De qué estás hablando? Cobarde Has usado mi nombre Para completar la mazmorra Dejaos de Hincharla Piénsalo Si no hubiera Mi nombre Todos en pie Todos en pie Estoy en el cielo ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Voy a encender la cámara No se ve No se ve No se ve Tienes que conseguir Es la princesa futura Si no la consigues Dudo que te pases El mundo Princesa futura Segundo clasificado Bueno Pues nada Albal Albal Vale Tengo todo ya ¿No? Tengo todo Teatán rangers Venga Me he equivocado No puedo hacer nada De esto No me dicen nada No Estos están ahí Viva la vida Pues nada Yo Esto es un petardo Yo sigo para abajo Se encuentra bien De todos modos Me ha gastado mi vida Solo quería saber Si alguien Lo podía lograr También he conseguido Estar una dura Aline No estés enfadada Prometemelo Vale Yo te lo prometo Vengan los espectadores Pues este mundo Creo que lo he hecho Por completo A la primera Todas las fases ¿No? Usuarios Echemos todos un vistazo No Mundo completado Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Me quedan ¿Hasta el 63 solo? Qué poquito Vale Conseguidito Vale Me quedan esas 3 Pero Voy a pararlo Y por aquí Mierda No quería coger esto Ahora tengo Vale Me quedan Una, 2 y 3 Para terminar esto Pero No voy a hacerlas hoy Tu, 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 tu Voy un momentín A esto Aquí Subfases Que harás después Supongo Eh Sí Las haré en otro momento Quiero ir a junto A la vieja Joder A ver Que me dais un pedo Tío Vale A si General Enator Tengo Supongo Tengo Vale, pues entonces nada Pensé que Teniendo el librito de Lo otro El otro librito Lo que no entiendo es esto, tío Vale Nos vamos al lobby Confirmamos No quiero recolectar Vamos a poner esto aquí Este lo voy a tener siempre al máximo, chicos Luego ya decidiré que haré con el otro Pero bueno Eso va a ser 100% Vamos a recibir esto Y esto Vale El librito de La pócima que Pensé que serviría eso para Curar a los otros Pero se ve que no A los personajes que tengo que desbloquear en el mundo mágico A eso me refería Vale Mundo completado Y nada, chavales Lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? Mañana más Pero no mejor Y nada, chavales Nos vemos Nos vemos ¿Vale? ¿Vale?